Muy buenas chavales, nos tienen que dar dos skins totalmente gratuitas si reunimos unos requisitos. Así que vamos a ver qué aspectos son, cuáles son los requisitos y cuándo nos los van a dar. Tenemos por aquí la skin de Malzahar 3 Honores, para conseguirla. Lo único que tenemos que haber hecho es haber conseguido Honor 5 antes del 14 de noviembre, que es cuando finalizó la temporada. Y por otro lado tenemos la skin de Sejuani Victoriosa, que para conseguirla necesitamos dos cosas. Haber conseguido como mínimo en clasificatorias oro, ya sea en solitario o en flexibles. Y también para poder recibir esta skin tienes que tener como mínimo nivel de honor 2. Si tu nivel de honor es 0 o 1, no vas a poder recibir esta skin aunque estés en oro. Si tú por ejemplo perdiste tu nivel de honor después del 14 de noviembre, esto no va a afectar a las recompensas. Os pongo un ejemplo. Antes de que finalizara esta temporada tú eras nivel de honor 5. Finalizó la temporada y por lo que sea te banearon, y te quedaste con nivel de honor 1. Podrás seguir consiguiendo la skin de Malzahar 3 Honores. Y si eres oro o más en clasificatorias, también conseguirás la skin de Sejuani. Y por último tenemos las fechas. No han dicho cuál va a ser el día exacto, pero sí han dicho cuál es el límite. Y aquí comentan que las recompensas de final de temporada se distribuirán a todos antes del 14 de diciembre. Así que bueno, como podéis ver, está a la vuelta de la esquina como quien dice. Y esto es lo que hay, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.